¿Cómo aparecer desconectado en WhatsApp? Foto, Pesels, Copyright, C, 1998, Hewlett-Packard, Company, a muchas personas les frustra el hecho de aparecer conectado en WhatsApp, ya que hay quienes consideran, innecesario, que todo el mundo vea cuando estás en línea. De alguna manera, la mayoría de nosotros nos sentimos, obligados, a responder mensajes que tal vez en ese momento no deseamos contestar, sin embargo, la mayoría del tiempo lo hacemos porque estamos, en línea. ¿Qué ha pasado? Así que para todos aquellos que esto les genera un problema, hoy conocerás dos efectivos métodos que podrían ser tu solución definitiva para estar en línea pero sin que nadie lo sepa. Un splash de acuerdo al sitio FireWire.com, existen dos maneras de aparecer, desconectado, en WhatsApp. Una de ellas es sin necesidad de utilizar una aplicación, mientras que la otra sí que requiere la ayuda de una app. Hoy te daremos a conocer ambas, veamos. Opción 1 La primera de las opciones, la cual no requiere aplicación, consta en poner tu celular en modo avión cuando vayas a acceder a WhatsApp. De este modo, puedes ver los mensajes e incluso responderlos, aunque estos se enviarán una vez que el dispositivo se vuelva a conectar a la red. Así que para no quedar en evidencia, recuerda cerrar WhatsApp antes de quitar el modo avión. Opción 2 Para aparecer desconectado en WhatsApp aunque estés en línea, existe una app que puede ayudarte a lograrlo. Esta aplicación se llama lectura privada para WhatsApp y por el momento, se puede encontrar en la tienda de descargas de Google Play Store. Esta aplicación te permitirá entrar en WhatsApp sin aparecer conectado y que crees tampoco se modificará tu última hora de conexión. Lo mejor de todo, es que esta app es completamente gratuita. Genial, no lo crees, así que si no quieres que tus contactos de WhatsApp vean que estás conectado, cualquiera de estas dos opciones podrían ser la solución definitiva para estar en línea sin que nadie lo sepa. Privacidad WhatsApp Cómo aparecer desconectado Truco Mejores técnicas Lectura privada para WhatsApp Aplicaciones ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Pro Aplicación O F moment mood ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! MaBLE Lo me